Estamos reunidos aquí para todos los miembros de la Universidad de Cuba para rendirle homenaje a los guardiopedas andinas, el líder del Movimiento Interno de Oración que muchos de nosotros conocemos. Él fue uno de los gestores del proyecto Varela, un proyecto que impactó y que llevó a cabo una recogida de firma en todo el país. Y Harold Cepero también era un miembro del Movimiento Interno de Oración que lamentablemente parte se entero de si se cree o no en las razones de la muerte. Se sospecha de que el gobierno cubano tenga sus sucias manos como ha al Estado y viene haciendo con todos los sectores pacíficos y puedan haber influenciado en la muerte de estos dos valerosos defensores de derechos humanos. A mí, José Payá Sardinha, que es él, ¿cómo se llama? El guardo Payá Sardinha para mí viene siendo como el martí de este tiempo. Un hombre que en el año 88 en la Iglesia del Cerro, junto con otros creyentes, crearon el Movimiento Cristiano Liberación. En el año 99, cuando yo intervé el Movimiento Cristiano Liberación, se propuso traer aquí a Parna el proyecto Varela. Para homenajear las almas de Guardo Payá Sardinha y Harold Cepero, pues guardaremos un minuto de silencio. Gracias. 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 Gracias.